Mira que guapo, mira con el pecho hasta abierto Mira con el pecho abierto Con el pecho al aire El pecho al aire chaval El rojo destaca, aquel único que destaco soy yo Vale, nos ha tocado con uno que se llama el pilas Hola 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 ¿Qué? ¿Puedo hablar? Amigo, español Español Español? Me cago en la puta aquí ¿Me quieres contestar hijo de la grandísima cerda madre que te parió? ¿English? ¿Russia? ¡Russia! 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 No, 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 no ¡Russia! Soy de Inglaterra Michael Jordan President Michael Jordan Gordon Mira, mi amigo Las personas en mi casa Te amo Alex te ama ¿Tienes una novia? No ¿Tienes una novia? ¿Estás bien? No, no, no No, no, no No, aplausos para este hombre Giri ¿Tienes una novia o no? No, no, sí, sí, sí Pero tienes una novia ¿Tienes una novia? ¿Tienes una novia? Ah, no pasa nada Aceptamos 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 Carla Hola Amigos ¿Quién me está hablando? Carla Carla, Carla ¿Cuántos años tienes, Carla? 16 ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué casualidad? Me estás empezando a gustar, eh? Me estás empezando a gustar, eh? ¿Carla? ¿Carla? ¿Y de dónde eres? De Canarias Pues... Yo puedo ir a donde tú quieras, la verdad ¿Y de dónde eres? Yo soy del planeta de tu corazón Donde tú estés Yo estoy, Carla Ah... Me gusta, me gusta No eres tonto Carla Oiga ¿A ti te gusta el agua? Sé que en Canarias hay mucho agua Sí Pero, no, del 1 al 10 ¿Cuánto te gusta el agua? Mmm, 10 Pues sabes que yo Estoy hecho de un 80% de agua O sea, el 80% de mí Ya, 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 ya Ya le gusto Parece que estamos hechos del uno para el otro, eh ¡Woo! No, pero si ni siquiera le conoces Bueno, es que tengo una amiga Tengo una amiga aquí Amiga Hola, eh ¿Qué tal? Hola También te está escuchando, Carla Y bueno, pues me está mirando con caras raras Alejandra, si me miras con esa cara Es que te pasa algo No me pasa nada ¿Estás segura? Sí Es que Carla, debería... Es que Carla, debería... Carla Carla ¿Cuánto mirex? O sea, bueno Vamos a empezar de... ¿Eres rubia o morena? Morena Pues, ¿sabes qué? Yo tengo una morena al lado mía Pero es que, de verdad, Carla Eres... Eres como oro para mí Si ni siquiera lo has visto como es Es oro Es oro Es oro Es oro Ay, yo también soy moreno, Carla ¿Te gustan los morenos o los rubios? Los morenos ¡Woo! Es rubio ¿Cómo que soy rubio? ¿Qué? Alessandra, cállate, cállate No pasa nada No pasa... No da igual Si es Carla... Simplemente con estar conmigo ella es feliz Y yo hago a las mujeres felices Morenas rubias... Es que me da igual, Carla Carla, si me matan... Me agregas y hablamos un poco más privado ¿Qué me miras así, tío? Alessandra, ya está Cállate, cállate No, vamos con otras personas ahora, ¿no? Alessandra, Alessandra ¿Qué? Déjame con Carla Te dejo con Carla, si quieres cojo y me voy Alessandra, tú eres libre de irte Yo... Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer Ahora como estás ocupada con otras cosas Pues no Carla, 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 Carla Carla, Carla, Carla Creo que se está mascando la tensión, eh Alex te quiere... Reventar la cabeza ahora mismo ¿Y esta? ¿Por qué? Hablar vosotras, hablar vosotras Yo... me callo Carla, ¿tienes... novio? No Bueno, harta sí que tienes No soy disponible No pasa nada, seguro que lo dejo por mí Jaja Alessandra, ¿desde cuándo tengo novia, eh? Tú desde siempre ¿Lo estás decidiendo tú? Sí ¿Por mí? Sí Es que tengo que dar yo lo aprobado Ah, bueno, pues dar tú lo aprobado Si es por eso, claro Cuéntame, ¿cómo eres? Pues depende de cómo me pilles Si eres buena persona conmigo Pues yo te daría la oportunidad Vale, pero yo... ¿Cómo soy contigo, Carla? Pues... Muy buena persona Yo creo que tenemos futuro, ¿verdad? Soy increíble No veo a veces Soy impresionante Soy irresistible Es que ahora sí Pero luego cuando lo conozcas, no Va a tener días malos Y no lo vas a poder aguantar Alessandra Alessandra No ¿Me estás echando mierda para que yo no salga con Carla? No ¿Es eso lo que está pasando? Es que ya estás pensando en salir con ella Pues si no la conoces Es que a ver Alessandra Estás diciendo que una corniz contra una vaca Pues no se pueden enfrentar Y en este caso Pues a lo mejor tú eres la vaca Y yo es la corniz ¿Perdona? ¿Carla? ¿Estás llamando vaca? No, no, no No me hace ninguna gracia Tú de que te ríes, ¿eh? No está, papá De que te ríes ¿Perdón? No, no Que nadie no podría ¿Qué beben las vacas? Leche Que me tiene que dar más importancia a mí Porque tú vas a ser tu amiga nada más Yo voy a hacer más Contigo no va a abrir ni la mitad que comer Bueno, esto habrá que verlo, ¿eh? Alessandra, demuestra que es lo tuyo Y que es lo ajeno Demuéstralo Ahí está la cámara Tienes que hablarle a Carla Pues mira, que yo soy Aless, ¿vale? Soy su amiga, ¿vale? Y soy yo la que va a estar con harta durante mucho tiempo, ¿vale? Y tú, pues nada, lo vas a conocer ahora Te voy a echar una partidita así, pero a los dos minutos ¡Duras declaraciones! Adiós Pero es un poco patético, en verdad, lo que ha dicho Pero bueno ¡Dios! Patética tú Patética Patética Responde con lo mismo, ¿eh? Eso es que no tienes argumentos Te está llamando patética Te está diciendo que no tienes argumentos Demuestra Que ni me dirija la palabra La pregunta clave Carla, ¿tú quieres estar conmigo en un futuro? Claro que sí Vale, la cara te ve ¿Tú quieres que yo siga siendo tu amigo? Sí Alessandra, es que te veo muy apagada ahora mismo Estoy viendo como que aceptas tu victoria Nunca te había visto así Tú nunca has aceptado una derrota, Alessandra Yo, Alessandra, te doy el mando Me voy con la otra cámara Y aquí, chicos, se va a liar muchísimo Genial Cierra la puerta, ¿eh, Aless? Voy a cerrar la puerta Sí, sí, cierra, cierra Vale, chicos Alessandra Ahora mismo estoy Estoy en este Tío, Alessandra estaba el tipo sentada a muerte ahí En plan, niña, niña muera y tal Pero es que no se lo va a pasar ahí Porque se va a formar la gozadera, posiblemente, la verdad Bueno, pues ya estamos tú y yo solas para hablar ¿Alguien? Que sepas que no vas a conseguirlo Básicamente, no por nada, ¿eh? Sino porque yo te lo voy a impedir La cosa es que no tengo ni idea de lo que están haciendo ahora mismo Y ya lo estaréis viendo vosotros Pero yo no No creo que puedas hacer nada, la verdad Mira, de verdad, me estás calentando demasiado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que sí Bueno Qué risa, ¿no? Yo también me ríos Es que... Qué raro está siendo esto, tío Ay, de verdad, te estás haciendo demasiadas ilusiones No, soy realista, la verdad ¿Qué te crees tú aquí, niñata, eh? De verdad, tío Es que quiero saber lo que está pasando ahí, tío No sé cuánto va a durar este vídeo, pero mucho Porque esta historia se está empezando a poner bastante caliente Que te vayas ya a jugar a otra partida y a ligarte a otro Te pisas ahí que va a ir a Canarias y que vais a montar una historia bonita Pues no, ¿no ves que no? Sí, seguramente sí No Utilizar el código ARTA y darle un pedazo de like porque esto es que no se ve cada día, tío Maldita Alessandra, tío, qué crack Cuando vayamos, ¿sabes lo que te voy a hacer? ¿Qué? Mira, te voy a hacer esto ¿Viste? Pues ya está, así que... Adiós Vale, vamos, vamos Shhh, calma, calma ¡Alejandra, que vaya bien! ¿Qué haces aquí, Alessandra? Alessandra, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ah, ya estás, ya has solucionado las cosas ¿Has solucionado...? ¿Cómo que has solucionado las cosas? La he matado igual ¿Cómo que has solucionado...? Le he hecho una demostración de lo que haría si fuera yo a Canarias No está entendiendo nada Habla tranquilamente Sí, sí Ella tranquila Ella deja las cosas claras Sí, voy a hablar con Carla, no te preguntes ¿Carla? Hola Carla, ¿qué ha pasado? No, tu amiga es un poco... Es un poco posesiva contigo, pero bueno Ella dice que me dejó las cosas claras Pero eso hay que verlo Hombre, si de verdad quieres algo, no tienes que ser posesivo Yo prefiero ser un tesoro para ella que un cualquiera para ti Es que para mí no vas a ser un cualquiera Si tú no quieres luchar por mí, no luches Pero si tú quieres conseguirme a mí, lucha por mí No estés haciendo aquí esto ¿Y qué quieres que le haga la pobre chavala? Si está obsesionada contigo Carla, Carla, no es que esté obsesionada Es que protege... ¿Ves? ¿Ves? Como yo protejo Y hace las cosas Y tú, Carla, estabas dando por hecho que yo iba a venir contigo Mientras que ella te estaba dejando las cosas claras No me ha dejado nada claro Si lo único que ha hecho es hacer el ridículo Con que ella me ha protegido Y tú te has dado de que... bueno, pues está todo hecho No, no ha sido así, ¿eh? Carla... Sí, sí que ha sido así Está muy pasota Parece que no te quería tanto como parecía Todo lo que le quiero En lo que te has demostrado una amistad Y claro que entre tú y yo no está nada cerrado Yo lo siento, Alexandra, pero no hay nada cerrado todavía Esto solamente acaba de comenzar Carla te dejo agregada Después nos pasamos los Instagrams y tal Ok Y hablamos Chao Chao La historia acaba todavía de comenzar No ha acabado para absolutamente nada Males, tío, de verdad Es que la que has liado, tío Epa ¿Dónde vais? ¿Me habéis con cara que se ha acabado el entretenimiento? Pues no Hoy vengo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí Divertiros Y yo me voy ¡Gracias por ver el video!